El candidato presidencial por victoria nacional George Forsyth, acompañado de sus candidatos al Congreso de la Región Cajamarca, llegó hasta una de las zonas más alejadas de la región que comprenden los barrios Delta, Esperanza y Quiritimayo, donde constató las necesidades de sus pobladores ante la falta de agua, desagüe y vivienda. Ahí aprovechó para anunciar que en su gobierno impulsarán un masivo programa de vivienda que beneficiará a miles de jóvenes de bajos recursos. Para ello, contaremos con la experiencia del mismísimo creador de los programas Mi Vivienda y Techo Propio, nada menos que Techito Bruce, que ahora tiene la gran responsabilidad y el reto de crear el programa Vivienda Joven. Según destacó Forsyth, la trayectoria del popular Techito Bruce ayudará a diseñar un plan para brindar mejores condiciones a miles de familias con una vivienda digna. Y para esto, generaremos las condiciones para que todos los programas de vivienda lleguen a más familias de bajos. Como se recuerda, Bruce fue ministro de Estado en la cartera de vivienda e impulsor de bonos para que familias puedan acceder a viviendas a bajos costos. En su recorrido, Forsyth también se reunió con representantes de juntas vecinales, madres del vaso de leche y miembros del Comité de Desarrollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!